En este momento cumplen 24 horas de haber ido a sacar esta muestra y están adentro de este recipiente desde hace 24 horas, hace aproximadamente unas 6-7 horas que les quite las bocas, la materia orgánica que había, todavía un pequeño de materia orgánica y de arenilla sin embargo pues como se puede ver estos animales siguen con vida El que me causa mucha tentación es este pequeño animalito que está, este, pues no sé, pareciera que está dentro de una pequeña rama o algo así o como si fuera su caparazón pero no, no logro entender por qué está dentro Y vean, lo pareciera como si quisiera salir de ese caparazón de ahí Y no puede, no sé si esté buscando su alimento o es su forma de vida, puede ser una forma de vida de ese animalito Sin embargo pues es curioso como es que está atorado ahí adentro O es parte de su cuerpo, no lo sé Y vean a los camarones de mar están de hecho encima de él Rodeándolo Porque ya no hay más piedras grandes donde Donde detenerse, donde quedarse Usualmente esos camarones de agua se pegan a las piedras que están adentro de las aguas Y bueno pues las sanguijuelas pues seguimos que ahí siguen Siguen esas sanguijuelas Los camarones de mar siguen nadando Sin embargo pues este que está aquí, ese es el que me causa mucha tentación ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está metido en ese pequeño? Para mí es un pedazo de madera No lo sé Y vean como los camarones de agua dulce pues están encima de él Vean ese otro par que están ahí Pareciera como si estuvieran, no sé Procreando en ese momento Pero bueno, mucho tiempo los he visto así Que están juntos pegados los cambrones de mar Al parecer se proclean muy rápidamente Pero ese animalito que está ahí adentro es el que me causa mucha mucha incertidumbre Porque está ahí Es su forma de vida Así vive adentro de un pedazo de madera ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué hace ese animalito ahí? ¿Qué hace ese animalito ahí? Gracias.